A continuación resolveremos el siguiente ejemplo de aplicación referente al cálculo del rendimiento en una reacción química, referente al tema de reacciones y estequimetría química. El ejemplo dice lo siguiente, el titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión, que se utiliza en la construcción de naves espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción de cloruro de titanio 4 con magnesio fundido entre 950 y 1150 grados centígrados. Nos indican entonces la presente reacción, en la cual el tetracloruro de titanio reacciona con 2 moles de magnesio para producir 1 mol de titanio sólido más 2 moles de cloruro de magnesio. Dicen que en cierta operación industrial se hacen reaccionar 3,54 por 10 a la 8 gramos de tetracloruro de titanio con 1,13 por 10 a la 8 gramos de magnesio. Calcular A, el rendimiento teórico de titanio en gramos, B, el porcentaje del rendimiento si en realidad se obtienen 7,91 por 10 a la 7 gramos de titanio. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Observemos primero que tenemos la ecuación química balanceada, ya que para cada átomo de los elementos su cantidad respectiva tanto en reactivos como en productos es la misma. En la parte A del ejercicio nos solicitan el rendimiento teórico del titanio en gramos, es decir, la cantidad que se produciría de titanio si la reacción fuera 100% eficiente. Para ello entonces debemos determinar primero cuál de esos dos reactivos es el reactivo limitante, es decir, el reactivo que me va a terminar la reacción y a partir del cual debo determinar la cantidad de producto que se va a producir. Empecemos entonces determinando las moles con las que cada uno de los reactivos va a participar en la reacción. Para el tetracloruro de titanio tenemos entonces que multiplicamos 3,54 por 10 a la 8 gramos de tetracloruro de titanio por el factor de conversión que me permita pasar de gramos de tetracloruro de titanio a moles de tetracloruro de titanio. Para ello entonces empleamos el peso molecular de este compuesto. Y tenemos que el peso molecular del tetracloruro de titanio va a ser igual a 1 átomo de titanio por el peso atómico del titanio que es 48 más 4 átomos de cloro por el peso atómico del cloro que es 35,5 y esto nos da un valor igual a 190 gramos de tetracloruro de titanio por cada mol de tetracloruro de titanio. Vamos entonces a reemplazar este valor en la expresión que estamos desarrollando de modo que podamos cancelar los gramos de TICL4. Multiplicamos entonces por una mol de TICL4 que se va a relacionar con 190 gramos de TICL4. cancelamos gramos de TICL4 y obtenemos el valor en moles de tetracloruro de titanio de 1,863 por 10 a la 6 mol de tetracloruro de titanio ahora determinemos las moles de magnesio que van a participar en la presente reacción para ello entonces tomamos la cantidad que nos dan en gramos es decir 1,13 por 10 a la 8 gramos de magnesio y lo multiplicamos por el peso atómico de un átomo de magnesio que si consultamos en la tabla periódica nos da que es igual a 24 gramos de magnesio por cada mol de magnesio multiplicamos de modo que se cancelen los gramos de magnesio es decir por una mol de magnesio que se relaciona con 24 gramos de magnesio cancelamos las unidades de gramos de magnesio y obtenemos un valor en moles de magnesio igual a 4,708 por 10 a la 6 moles de magnesio que van a participar en la reacción ahora bien conociendo las moles de los dos reactivos vamos a determinar cuál de los dos va a ser el reactivo límite para ello entonces conocidas las moles de cada una de estas sustancias vamos a dividirlas entre sus respectivos coeficientes estequiométricos dividimos entonces las moles de tetracloruro de titanio entre su coeficiente estequiométrico en la ecuación química balanceada observemos que su coeficiente estequiométrico tiene el valor de la unidad por tanto dividimos este valor entre 1 asimismo vamos a dividir el valor en moles obtenido del magnesio entre su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación química balanceada el cual para el presente caso es 2 tenemos entonces los siguientes valores para el tetracloruro de titanio el valor de 1,863 por 10 a la 6 y para el magnesio el valor de 2,354 por 10 a la 6 podemos observar que el menor valor es para el tetracloruro de titanio por lo tanto decimos que el reactivo límite va a ser el tetracloruro de titanio TiCl4 y a partir del valor conocido en moles de este reactivo vamos a determinar la cantidad de titanio que se va a producir teóricamente es decir, como si la relación fuera del 100% para determinar entonces la cantidad de titanio que se produciría en una relación completa es decir, el rendimiento teórico tomamos entonces la cantidad de moles del reactivo límite y la vamos a multiplicar por el factor obtenido a partir de la relación estequiométrica entre las moles de tetracloruro de titanio y del titanio sólido obtenido observemos que la relación entre el tetracloruro de titanio y el titanio es de 1 a 1 es decir, que a partir de una mol de TiCl4 se obtiene una mol de titanio por lo tanto multiplicamos 1,863 por 10 a la 6 moles de TiCl4 por una mol de titanio que se relaciona con una mol de TiCl4 cancelamos entonces moles de TiCl4 con moles de TiCl4 y ahora tenemos que multiplicar por el factor de conversión que nos permite pasar de moles a gramos en este caso obviamente es el valor del peso atómico del titanio que lo consultamos en la tabla periódica y que es igual a 48 gramos de titanio por cada mol de titanio multiplicamos entonces el factor anterior por este valor es decir, por 48 gramos de titanio que se relacionan con una mol de titanio cancelamos moles de titanio con moles de titanio y obtenemos el valor en gramos de titanio de 89,424 por 10 a la 6 gramos de titanio teóricos es decir, como si la reacción se efectuara al 100% es decir, como si el reactivo límite se consumiera totalmente en notación científica también podemos expresar esto como 8,9424 por 10 a la 7 gramos de titanio ahora determinemos el rendimiento porcentual recordemos que el rendimiento porcentual se determina del modo siguiente como la relación entre la cantidad realmente obtenida o que reacciona sobre la cantidad teórica que reacciona o se obtiene es decir, la cantidad que se obtendría si la relación fuera del 100% y esta relación la multiplicamos por 100% en esta expresión entonces vamos a reemplazar los valores conocidos sabemos que la cantidad que realmente se obtiene es igual a 7,91 por 10 a la 7 gramos de titanio lo cual nos ha sido dado según los datos del ejercicio en el enunciado y tenemos que el valor obtenido en el apartado A corresponde a la cantidad teórica reemplazamos entonces ambos valores en la ecuación anterior empezando por la cantidad realmente obtenida que es 7,91 por 10 a la 7 gramos de titanio dividido entre la cantidad teórica que es 8,9424 por 10 a la 7 gramos de titanio y esto lo multiplicamos por 100% obtenemos entonces un valor para el rendimiento porcentual igual a 88,46 por 10 a la 7 gramos de titanio es decir, que aunque no se convierte la mayor cantidad de reactivo límite es decir, de TiCl4 en Ti, es decir, titanio el rendimiento sigue siendo significativo mayor al 80% hemos resultado entonces el presente ejemplo sobre cálculos con rendimiento en relaciones químicas gratis 30 30 30 30 30 30 30 31 32 30 30 31 31 32 Gracias.